¡Sinapsis! Pues porque la mía es mejor y ya estaría. No, porque esta es la que he estado usando y es la que me ha ido bien. Y es pequeña y tal, para los que no tenemos un espacio de trabajo enorme, pues va bien. No podrías hacer una cantidad de mezclas excepcionales, pero bueno, si sois pintores profesionales, pues esto ya tendréis una prueba, ¿no? ¿Qué necesitamos? El tupper. Dos, una valleta de estas, de florecitas, porque hay que ser una gente alegre. Y papel de horno. Y papel de horno, no. Más cosas. Una sierra o algo para cortar el plástico este. Y cola termofusible, con la pistola, claro. No solo la cola, porque se me da miedo. Para hacer el primer corte y poder que pudiese entrar las tijeras ha ido bien esto, pero... Pero ya está, con las tijeras va mejor. Bueno, ahora con las tijeras vamos nivelando un poco las rebas que nos habían quedado antes. No sé, un poquito lo que haga en el corte. No importa que esté fino fino, no sea súper apurado, pero si está... Si está recto y... Y a ras, pues mejor. Y a ras, pues mejor. Vale, antes de cortar, te marcas una plantilla. Y así luego lo tendremos para cortar los... En el futuro de galletas. Suscríbete. Vale, al final le he querido quitar la pegatina que tenía aquí. Y me ha costado horror y rosa quitarlo. Así que realmente no lo aconsejo. La pegatina de aquí es... Es plástica. No... No se acabará... No se... No se acabará despegando. Joder, aunque esté... En contacto con agua y tal. Que sí, que a lo mejor... El pegamento, no sé qué... Puede llegar a dañar. Joder tío, va a llevar la capa esta... Y luego la del papel de horno, que tampoco... Al final lo suyo, es que sea una... Que sea una palera húmeda. Fácil de hacer en un momento. Vale, ahora lo que voy a hacer es lijar un poco... Que el cianocriato se acabe de pegar bien. Porque le daré unos puntos de cianocriato para que quede más fuerte... Que sólo con silicona. Vale, una vez que se acabe de cianocriato... Sellaremos las juntas con... Con cuela termofusible. Vale, pues ahora la paleta húmeda ya estaría terminada. Faltaría ponerle, pues... El... El papel o... La valleta. Humedecerlo. Ponerle el papel de horno, que ahora lo haremos. Pero bueno, el cacharro ya está hecho. Y... Ahora veréis las razones por las que... Que elegéis este tupper. Primero... Porque así haces una buena merienda. Una ensaladilla rusa... Con un poco de pan. Una gozada, vamos. Aquí he cortado varios... Varios papeles de horno. Y varias valletas también. Y lo tengo aquí ordenadito y ya está. Esto ya os enseñaré en otro vídeo para que lo use. Y lo puedes guardar aquí realmente. Aquí. Todo en el mismo sitio. Si quieres meterlo en la nevera para que te dure una semana o más tiempo. Pues... Basta que metas esto. Bueno, un poco más limpito, que es un poco antigénico la verdad. Pero bueno, yo como de un día para otro, de un par de días, suele estar bien. Así que lo tengo aquí así. Y lo tengo ordenado. Pues ahora, vamos a... Vamos a hacer la paleta húmeda. Bueno, hacerlo. El cacharro está hecho, pero... Vamos a ver cómo funciona. Pues esto, hay que echarlo. Que quede bastante encharcado, pero... Tampoco sin pasarse, ¿no? El tema del sellado va bien por si se escapa algo. Pero realmente no tiene que salir del escaloncito este que tiene... Que ya tiene el propio tupper. Que esto realmente es lo que he dicho antes. Coges un plato, le pones la balleta y el papel de horno y ya estaría. Vale, pues así más o menos estaría bien. Que quede... Que quede mollidito, vamos. Mollidito bastante encharcado, de hecho. Y ahora ponemos el papel de horno. Aquí yo le suelo dejar... ¿Veis que no lo he cortado justo a ras? Le suelo dejar un trozo por si tengo que humedecer un poco más. Así me... Me resulta más fácil levantarlo con unas pinzas. Levantas con unas pinzas... Le echas... Y ya estaría. Vale, vamos a probar con... Con una pintura. Una cualquiera. Otra de las razones por las que elegí este tupper. Tiene una buena altura entre que apoyas la mano y haces tus mezclas y tal. Y después, porque al final aquí, de altura, no es mucho, no tiene mucho grosor. Luego al taparlo, al haber menos aire, hace que se conserve mejor la pintura. Vale, pues así quedaría todo. Tienes un pequeño espacio para ordenar, para guardar tus cosas. Si habéis ido al druida, también podéis guardar aquí las cosillas y lo que queráis. Y para pintar. Y ya estaría. Si os va bien pintar desde aquí, pues ya está. Pero a mí no me va bien, realmente... Así es la mejor opción para mí. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios si sois más de ensaladilla rusa o de la de cangrejo. Opa. Ojo, esto para mayores de 18, eh. Si no, con un adulto. Porque, joder, cuidado con la sierra, eh. A ver, que no... Que no es que corte mucho, pero sí, cuidado. Vamos, no me seáis brain dead. Vale, una cosa que se me ha olvidado. Si conseguís algún tipo de galleta que sea blanco o negro, pues mejor. Porque realmente tener el fondo este amarillo es un poco... Un poco. ¿Aún no te has suscrito?